Aplausos No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes orar Abre tus alas Aquí está tu libertad No pierdas tiempo Escucha el viento Cantar como Que vendrá No es tan difícil Que aprendas a orar Vas Te das Cada día Vas A la lucha Por el modo Que tienes De amar Vas Tú eres para mí La cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol La lluvia del trigal Para esa forma tierna Que tienes de amar Vas Tu cuerpo con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Ya soy una insaciable Quiero siempre más Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de 10 Ni me baño los domingos La verdad La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces Me conoces bien Cielos Te he cansado ya de ver Pa' lluvia a querer Y quedó bien que pases Un ojo Parecido ayer No encuentro forma en tu luna Te olvidaré de dormir Seguir amándote Seguir amándote Es Inhabitable Hace dos años y un día Que vivo sin él Hace dos años y un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendido a vivir sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Y olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia ¡Ey! ¡Ey! ¡Anime por la gente! Eso es mi gente linda Caballero que me gusta Caballero que me gusta Caballero cuando ha gente Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura ¡Fa! Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo ¡Azúcar! ¡Ay! Hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello que vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! Hay que llorar Carnaval Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Azúcar! Carnaval Es para leer Que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar ¡Azúcar! 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 Carnaval Todo aquel que piense Carnaval Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Carnaval ¡Dios está con él! ¡Azúcar! ¡Fátima Flores!